Señoras y señores, identifican a falsos 6 CPC que robaron una joyería en el estado Carabobo. La gran pregunta, ¿dónde encontraron los uniformes? Pero antes suscríbete al canal, toca la campanita, regálame un like. Si no me he hecho pedir, comparte el video. Tras un trabajo de investigación, fueron identificados los delincuentes que simularon ser funcionarios del 6 CPC para robar en una joyería del estado Carabobo. Así lo informó a través de su cuenta en Twitter, el comisario general Douglas Rico. Detalla la información que a través de visualizarse un video en las redes sociales donde se observan a dos hombres por tantos prendas alusiva al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. 6 CPC se inició el proceso de investigación y se comprobó que estos antisociales no pertenecen a la policía. Es por ello que pesquisas de la delegación municipal a Zacacias determinaron que el modo operandi de estos hombres es ingresar a los comercios de la identidad con la finalidad de notificarles a los presentes sobre supuestas investigaciones. Sin embargo, una vez dentro, portando arma de fuego y bajo amenaza de muerte, despojan a los propietarios de artículos de valor, manteniendo azotadas a algunos comerciantes caraboveños. Por lo que se realizó un amplio análisis de registros fílmicos que concuerda con las descripciones físicas y fisonómicas de los delincuentes aportadas por las víctimas y se logró identificar a Carmelo Antonio Fragoso Molina, quien se encuentra solicitado por el juzgado séptimo de primera instancia del Estado Carabobo por homicidio calificado por motivos futiles. Si tienes información sobre este y los demás hombres involucrados en el hecho, comuníquense con nosotros a través de nuestras redes sociales arroba Douglas Ricos Venezuela o al número de teléfono 0412 630 3627 garantizando el anonimato. Señoras y señores, por motivo a que esta plataforma nos permite mostrar escenas fuertes, te invitamos para que nos visites al canal de Telegram Venezuela se respeta y punto sin censura, pero también te invito a que te suscribas a este canal, toca la campanita, regalame un like, si no hay mucho pedir, comparte el video.